Deja de verme con ojos llenos de expectativas Vampirrita, por favor, al menos trata de conseguir un grito ¿Hay alguna regla que diga que cada Drácula tiene que ganar? Está implícito ¡Bien! Dejemos... ¡Haz el esfuerzo! ¡Muestra algo de iniciativa! ¡Clávale los colmillos! ¿Esta camisa me hace ver pálito? ¡Ya sal de mi cabeza, papá! ¡Ah! ¡Adolescentes! Me alegra que Mavis no lo interesa